Hola, mi nombre es Janine Nugeto, hago parte de Carol Academy. En esta oportunidad vengo a enseñarte a engastar un dije de nácar en tejido tramado. Vamos a utilizar alambre calibre 18 y calibre 26, si no tienes 18 también puedes utilizar el calibre 20. Vamos a necesitar cordón de cueva y vamos a necesitar un dije, en este caso estoy utilizando esta santa de corazones en nácar. En herramienta vamos a necesitar pinza de corte frío, pinza de nylon o silicón, pinza punta plana, pinza cólica o punta redonda y pinza de madriga 6 en 1. Lo primero que vamos a realizar es cortar aproximadamente 30 centímetros del alambre calibre 22 y nuestro dije que vamos a utilizar. Llevo acá a la mitad de esta manera e introduzco la piedra acá en el alambre. Para que me quede así. Luego que la tengo de esta manera voy a comenzar a realizar mi tejido tramado con el alambre calibre 26 directamente desde el rollo. Ok, entonces ahora comienzo mi tejido. Entonces vamos a comenzar acá el tejido de esta manera. Yo no corto el alambre, sino que trabajo directo del rollo y así no tengo que desperdiciar. Me voy a sujetar con tres vueltas en cualquiera de las dos alambres que tengo acá. Me sujeto de esta manera, paso aproximadamente un centímetro y voy a girar las tres vueltas. Paso por dentro, dos y tres. Luego que doy mis tres vueltas, corto acá con la pinza de corte frío, lo más pegadito posible y a plano. Vamos a comenzar a realizar el tejido tramado. Voy a hacer un tejido de esta manera. Voy a tejer vueltas simples y vueltas dobles. Simples cuando tejo en un solo alambre y dobles cuando paso por los dos. Entonces ya tengo tres vueltas, voy a hacer tres vueltas en los dos juntos. Lo posiciono de esta manera, así pegadito y giro alrededor. Una, dos y tres. Acá me ayudo y lo vuelvo a colocar igual. Aquí tengo mis tres vueltas. Entonces, ¿cómo va a ser mi tejido tramado? Voy a hacer tres vueltas simples y tres vueltas dobles. Siempre voy a estar alisando mi alambre que esté de esta manera, así derechito. Ya hice las tres vueltas dobles. Ahora me paso por el medio para hacer las tres vueltas simples. Una, dos y tres. Aquí me voy ayudando con la pinza de nylon y la voy apretando un poquito. Así va quedando. Tres simples, tres dobles, otra vez tres simples. Ahora vuelvo tres dobles. Una, dos y tres. Así se va abriendo. Esto lo vamos a hacer consecutivamente hasta que nos queden aquí aproximadamente unos cinco centímetros sin tejer. Ok, cuando llegamos acá, que ya tenemos todo esto tejido en nuestro tejido tramado, me quedan aquí aproximadamente unos cinco centímetros. Voy a girar para hacer el gancho o cómo va a quedar el dije en la parte de arriba. Para ello voy a necesitar la pinza seis en uno en el mandril número dos. Lo voy a colocar acá, delante, bajo mi tejido, de esta manera. Esto lo que va a hacer es ayudarme a realizar esta curva que es por donde va a pasar la argolla o el portadillo. Luego que lo tengo acá, lo sujeto y puedo girar hacia mi izquierda o a la derecha. Giro, alrededor, me posiciono acá de frente y simplemente hago esto. Voy a bordear con mi tejido por delante. Acá me quedan dos extremos con los que voy a realizar unos espirales acá. Un espiral lo voy a bordear con el mismo alambre 26 que no lo he cortado todavía y el otro va a quedar listo. Lo levanto con poquito y empiezo aquí a bordear. Como si estuviese haciendo el mismo tejido pero solamente en este alambre. Esto lo que va a hacer es darle un efecto de textura cuando yo haga este espiral acá adentro. Ok, entonces acá ya voy a cortar mi alambre 26 porque ya le hice todo el coiling a este alambrito que tengo acá adentro. Corto. Voy a eliminar un poquitico aquí de excedente. Y con la pinza punta redonda o cónica voy a realizar el espiral. Me vengo de esta manera. Así se viene el espiral. Podemos realizarlo suavemente con la mano o nos ayudamos con la pinza de silicón. Y voy girando suavemente. De esta manera. Y el otro lo bordeo alrededor de este espiral. Y igual con la pinza punta redonda hago otro espiralito aquí pequeño. De esta manera ya tenemos nuestro dije. Ahora nos resta es hacer el collar donde lo vamos a colocar. Ya acá tengo mi cuero previamente cortado. Tengo 37 centímetros aproximadamente. Como les dije es cordón cuero de 3 milímetros. Voy a utilizar el alambre calibre 18 para realizar los capuchones, las argollas y el broche. Aliso mi alambre. Voy a trabajar directamente del rollo. Pero si quieres saber nos gastamos aproximadamente como unos 12 o 15 centímetros. Voy a dejar del cordón o del cuero aproximadamente un centímetro y del alambre también. El alambre va a pasar por debajo del cuero y vamos a hacer especie como de una cruz. El alambre está por debajo y el cuero encima. Sujeto con pulgar e índice de mi mano izquierda y voy a girar con la mano derecha. De esta manera. En mi primera vuelta voy a tratar siempre de hacer presión para que esto quede bien ajustado. Voy a girar 5 vueltas. 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando tengo acá mis 5 vueltas el alambre debe quedar en la misma dirección del alambre cuando comencé. Entonces voy a dejar aquí aproximadamente 5 centímetros y corto. Voy a eliminar este excedente que tengo acá. Y voy a eliminar este excedente que me quedó aquí. Ahora voy a realizar acá arriba las 3 argollitas o el soporte de este capuchón. Me ayudo con la pieza 6 en 1, banderil número 2. Voy a colocar el alambre hacia el frente. Posiciono de esta manera y voy a girar de afuera hacia adentro. Me aseguro que esta puntica, que es cuando empiezo a girar, vaya quedando hacia mi lado derecho. Así voy a ir girando poco a poco hasta llegar donde tengo el cuero. Llego acá. Voy a retirar este excedente. Igual que este, lo voy a realizar en el siguiente extremo. Ok, ya que tenemos nuestros dos capuchones en ambos lados, nos aseguramos que estén aquí de la manera correcta. Me llevo mi cordón o cuero hacia la mitad, marco y ahora vamos a realizar el portadillo. Marco el centro, pero voy a comenzar por lo menos 3 milímetros antes para que no me vaya a quedar corrido. Vuelvo con mi alambre calibre 18. Ya tengo aquí mi marca. Coloco el alambre por debajo del cuero, dejando aproximadamente 1 centímetro. Y voy a girar alrededor. Voy a hacer 3 vueltas. La primera, siempre hago presión. 2 y 3. Aquí cuando realicé la tercera vuelta, justamente cae en la marca que había hecho. Luego que ya lo tengo así, voy a retirar este excedente. Ahora voy a hacerle aquí una curva que es para que luego entre la argolla que la va a sujetar al dije. Me ayudo acá con la pinza 6 en 1, la coloco delante del alambre y giro. Formando acá esta curva. Cuando ya lo tenemos así, volvemos acá y giramos las 3 mismas vueltas como hice de este lado. Y 3. Termino acá atrás y corto a la misma altura de donde corté el otro. Entonces, ya tenemos acá nuestro collar con los capochones y el portadije. ¿Qué nos resta? Tenemos que hacer las argollas que van a unir el dije con el portadije, las argollas del collar y el broche. Vamos a trabajar acá con el mismo alambre 18. Pinza 6 en 1 el mandril número 3. Como es el mandril número 3, yo lo coloco hacia mi izquierda porque yo giro de afuera hacia adentro. De esta manera. Coloco mi alambre por debajo y comienzo a girar. Un solo giro me permite hacer de una vez una argolla completa. Me aseguro que la punta del alambre vaya hacia arriba y voy girando. A medida que voy girando, va creciendo ese resorte que estoy haciendo. Voy a hacer alrededor de unas 6 argollitas que son las que necesito. Acá retiro y corto. Corto con una pinza de esta manera. El corte recto va a quedar primero de este lado. Retiro. Ya tengo un corte recto. Volteo mi pinza y me voy a la argolla siguiente. Para que todos los cortes me vayan saliendo así recto de ambos lados y me permita abrir y cerrar. Así voy a hacer con todas mis argollas. Limpio. Limpio. Volteo. Y corto. Ya tenemos nuestras argollas acá ya cortadas. Vamos a realizar nuestro brote. Nos ayudamos con la pinza punta redonda cónica y voy a realizar un loop pequeñito acá. un espiral pequeño de vuelta y media. Luego me ayudo con la de silicón para girar. Cuando tengo acá mi espiral coloco mi pinza cónica y hago este quiebre. Este esta quiebre que hice aquí me va a permitir luego colocar mi argolla. Fijo con la de silicón y ahora con la pinza 6 en 1 en el mandril número 3 que es este voy a colocar esta colita o este espiral que hice sobre el mandril 4 y voy a girar alrededor del 3. Giro de afuera hacia adentro. que me salga así de esta manera para hacer el broche posterior a ello dejo aproximadamente un centímetro y corto ahora aquí con la pinza cónica voy a doblar esta puntita hacia adentro así ya tenemos nuestro broche ahora que nos resta vamos a ensamblar el corazón en el portadillo para eso nos ayudamos con la pinza punta plana lo abrimos acá la coloco acá y me vengo acá me ayudo aquí y cierro si quiero la puedo dejar con una sola o le coloco dos argollas vamos a colocar otra argollita y acá cierro entonces ya el collar nos va quedando así ahora vamos a colocar las argollas y el broche en nuestro capochón abro coloco una argolla y la coloco aquí dentro del broche aquí cierro de esta manera y ahora me vengo al otro lado siguiente y voy a colocar dos argollas abro cierro mi argolla y le voy a colocar otra abro la argolla y aquí la cierro y esto queda aquí de esta manera y aquí tenemos nuestro collar elaborado en cuero y un dije de corazón y nada espero les haya gustado el video no olvides suscribirte y darle click a la campanita sígueme en mis redes sociales como en instagram arroba accesorios analoy y en facebook analoy accesorios asígueme en mis redes sociales y y y y